Esto es el ruido de la calle, Maggi de Skull Rap Records, Street Boy, el pinche falo Soy lobo feroz, a lo cabrón, por sacar flow de dinamita Soy lobo feroz, a lo cabrón, y es que mi flow no se limita Soy lobo feroz, a lo cabrón, por sacar flow de dinamita Soy lobo feroz, a lo cabrón, y es que mi flow no se limita Soy lobo feroz, a lo cabrón, por sacar flow de dinamita Soy lobo feroz, a lo cabrón, y es que mi flow no se limita Voy dejando rastro en mi vida y trayectoria, yo no busco la gloria Pero vamos pa' adelante, no como un buen cantante Pero sigo firme y loco, un loco escuchado Por lo que dicen las rolas, cantando pa' mi gente Que ha vivido vida chola, raza bien cabrona Pa' checa drogadicta, click, clap, pa' la gente que amenaza Usted sabe que traza, se mete con la casa Con toda mi raza, Street Boy Soy lobo feroz, a lo cabrón, por sacar flow de dinamita Soy lobo feroz, a lo cabrón, y es que mi flow no se limita Soy lobo feroz, a lo cabrón, por sacar flow de dinamita Soy lobo feroz, a lo cabrón, y es que mi flow no se limita Estoy más plato, que un perro parado Si me beso en mente es porque yo sigo grabando Emocionado por lo que vamos logrando Analizando que salimos del barrio Vamos pa' arriba, para los escenarios Los adversarios ya los tengo contados Estoy calado pa' que le quieres al palo Es otro verso que andamos reventando En las esquinas se andamos sonando Y esos chamacos se están enojando Es buena merca para tu vecindario Son estos locos que andamos rifando Dime quién, dime cuántos, dime quién nos detendrá Esto es la calle, aquí ya no hay respeto Terminas muerto en el puto pavimento En la rega es de prisión cuando un paco la tosió Dime quién, dime cuántos, dime quién nos detendrá Esto es la calle, aquí ya no hay respeto Terminas muerto en el puto pavimento En la rega es de prisión cuando un paco la tosió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!